Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito a un naki. Pude flotar como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Ananaki y no le bajes. El booty sobresale de tu traje. No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. Ay, music, ay, flows. Boy. He said he wanna touch it and tease it and squeeze it. Well, my piggyback is hungry. My nigga you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this punani is undefeated, ay. He said he really wanna see me more. I said we should have a date, girl. At the Lamborghini school. I'm kinda scary, harder beat. I'm like a wishy ball. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You almost got no class. Your bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake but the hate be so real. The booty sobresale de mi traje. No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki. Taki-taki. Rumba. Woh-oh-oh-oh Just phải case, Careful when you come through my way. My body ain't know how to play. Before I can keep it tight every day. I know you need a taste. And I've found it in love. Give a little ooh get it well done. dancing to my bloc like a girl wanna run. I keep moving till the sun gleiche mentality I keep moving till the sun roll up. ¡Suscríbete al canal!